Durante el partido de fútbol entre los equipos de Puebla y Santos Laguna, realizado este fin de semana, un vendedor de cerveza fue grabado mientras limpiaba vasos que al parecer ya habían sido usados por los aficionados que estaban en las gradas. Los hechos fueron registrados en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla el pasado viernes 8 de julio. En el clip se ve cómo el vendedor de bebidas alcohólicas limpia los vasos supuestamente ya utilizados durante el partido para reutilizarlos. El usuario que subió el video a Twitter etiquetó a las autoridades del gobierno de Puebla así como a la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal y rápidamente se viralizó en redes sociales. Pese a la popularidad del material y a la indignación de los internautas, hasta el momento las autoridades no han manifestado ninguna opinión al respecto.